Hola y bienvenidos a esta video guía, podrán encontrar esta batalla heroica en la siguiente misión. Lo primero a tomar en cuenta es que los personajes usados en la batalla heroica en nuestros videos no usan trajes alternativos ni ISO-8 potenciados, ya que muchas personas pueden no tener puntos de comando extra para comprar ISO-8 potenciados o para comprar trajes alternativos. Aunque claro, si ustedes tienen trajes alternos o ISO-8 potenciados, pueden usarlos con total libertad. En este caso a Emma Frost le hemos puesto los ISO-8 de vida y ataque. Y Magneto tiene 4 ISO-8 de vida con ataque y 4 de vida con defensa. Ciertamente algunos tienen sus estrategias. Nosotros nos vamos a basar en lo que en particular nos ha servido. Primero tienen que tomar en cuenta que el orden de los turnos es aleatorio. Es decir, les puede tocar a ustedes primero los turnos o tal vez al rival les toca primero los turnos. Si se les complica mucho esta batalla heroica, pueden intentar jugar hasta que les toque el primer turno. Esto lo conseguirán al perder la batalla heroica o iniciar y salir inmediatamente. Con ello van a perder 10 de energía por entrar y salir, pero se van a ahorrar mucho tiempo. Y bien, empezamos con esta batalla heroica en modo desafío. Lo primero es atacar a masa. Pueden hacerlo con el movimiento de Magneto, Estallido Electromagnético. O si no, con el movimiento de Emma Frost, Trauma Mental. En este caso yo prefiero usar el movimiento Campo Magnético. Así nos aseguramos de cuidar al equipo en todos los ataques que era Mística. Con el turno extra que consiguió por aceleración electromagnética, ahora le aplico Estallido Electromagnético a masa. Y verán que sale este diálogo. Entonces usarán luego toque psíquico de Emma Frost sobre masa. En caso de que en tu pelea Emma Frost inicie primero, en lugar de que a mí me inició en esta pelea primero Magneto, puedes usar Trauma Mental y verás también que sale ese diálogo. Entonces, ahora usamos toque psíquico de Emma Frost sobre masa y él obtendrá el despotenciador de cerebro lavado. Este despotenciador hará que masa ataque a Mística cada vez que ella ataque a tu equipo y además evitará que masa proteja a Mística, lo que te dará la oportunidad de atacar a Mística directamente. Ahora, solo es cuestión de hacer la batalla hasta el final. Gracias. 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 . Gracias. 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 Bueno, al terminar la batalla accedemos a la ruleta. Veamos que nos toca. Y bueno, los 6-8 potenciados que podemos conseguir es uno para Magneto y otro para HemaFrost.